Música Hace dos días estuve, bueno, hace unos días no voy a decir hace dos porque porque nadie lo sabe cuando voy a subir esto eeeh, hice un directo, vale en el cual me salió eeeh, esta carta esta puta mierda en directo y bueno, es una puta mierda pero es que hay que tomarse las cosas con humor cuando se tocan, ¿no? entonces dije, pues vamos a hacer un mazo con él ha hecho un mazo y en el directo pegue una paliza a un mago y un mago tenía partida ganada y dije, voy a la de la visto igual que me jodía, ¿no? porque voy a hacer otros mucho mejores pero no, voy a jugar al alcalde y no jugué así me lanzo una camorra me soriden mejores vidas de hecho hay otra partida a un rival a un rival quemar a Silvanas por llenarle la mano con el alta hechizos que aquí está el alta hechizos este le dice quemarse a Silvanas y voy a elevar una partida y yo flipando está el descifrazo 27 delante no, que me estuve especiando y bueno, pues vamos a grabar una partida aquí con Rango voy a jugar con Rango si pienso intentar de dar a la aficionado a ver si gano alguna en verdad, esto no tiene que ganar este es un primer a bestias que hice que lleva que no sé lo que lleva no sé si lleva un 2-1 o un 3-1 lo hice para conseguir y hacer menos a mil de las 20 bestias pero vamos para allá y si hay un mago Fizz que intente hacer y tiene más ratio de victorias por ahora este es patético que es un mazo troll todas las cartas son sinergias aleatorias todas las cartas sinergias aleatorias es que es patético, de verdad bueno me va a pegar una paliza y sería niño vale, si lo para, si lo para pego mira el alcalde que chulo es vamos a quitarnoslo no me gusta nada y darle a él un hechizo siendo el mago también tócate las narices mira, aleatorio es nada más aleatorio que yo o sea, eso sí vaya puta mierda no, es que no llevo descargas de carcha porque no es aleatorio tiene que llevar aleatorio en la descripción si no yo no lo meto en el mago creo que todas las cartas llevan aleatorio wow y a ver que tal se desarrolla voy a sacar a ver mis de maná claro que sí él sale perfecto yo no pero él vamos siempre es así esto la ley de Murphy lo llaman en la que el river siempre sale perfecto ahora sacará prendida de cincera igual, la verdad pues no, vale bueno no, es que a mí no me extraña nada sacaré unos misiles arcanos y serán una mierda ya verás ya verás vale es que a veces me pasan unas cosas que yo yo tengo miedo a las aleatorias y voy y como mando a la aleatoria chicanos con la suerte que tengo que bueno con la tontería estamos igualados en vida solo que él tiene el turno y bueno si no tiene nada me va a dar arriesgará que eso pueda ser un copiar que puede ser un copiar mira que mis cartas son malas pero el espíritu ya más es bueno la titula también y el lanzabombas no me importaría dejárselo pero vamos a hacer esto vamos a sacar lanzabombas espero que le saque un espíritu y vamos a sacar lanzabombas un 3-3 que al menos creo que eso cuesta bien que tenga 4 de muda por favor un 6-3 perfecto el draco perfecto el draco me parece perfecto y ojalá sea un copiar pues no lo era pues jugué mal podía haber jugado una puta trituradora y no lo he hecho por miedo es que si me jugo una trituradora de lentes brutalmente malo a ver oh el invocador no me acuerdo mira un buen espíritu no me voy a quejar que es aleatorio es que lo que da por eso lo llevo en el mar voy a llevar a sirvanas que roba un espíritu aleatorio y voy a haber llevado a rascador que ahora lo llevo en los carreros que si va a alcanzar más truja que si va a alcanzar más truja es que dije es que va a ser un contrahechizo y mejoría mucho hacer eso voy a sacar un medit de hecho voy a sacar igual así no lo saco así no lo saco así no saco ya un medit ni loco o pego aquí o pego aquí mato a eso mato a eso bueno no me voy a mover que puta mía ese doctor boom una jodida se me hubiera dado si hubiera sacado antes la trituradora hubiera sido mucho mejor con miedo no lo hice por ser un cagado si hubiera sacado la trituradora hubiera sacado muchísimo mejor en mesa y hubiera podido recortarme bien vale jodid nueva palabra pasa cabeza 7 de vida es que se me gana ya con bola de fuego con una bola de fuego o con cualquier mierda de la cabeza una bola de fuego me voy a confiar en el dios de la muerte que creo que son antes dos 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 hechizos vaya puta mierda vaya puta mierda también puedo arriesgarme al conjurador pero es que el conjurador igual es más viable pero voy a sacar yoxaron imagínate que me que me cura con 6 de vida con la carta de llama mira hubiera venido muy bien antes a los ante dios de la muerte voy a descargarte el otro si hubiera lanzado una bola de fuego ahí hubiera ganado baja hubiera ganado hubiera puesto por delante que tonto es que gilipollas yo soy así cuando alguien se pone así a churearse cualquier gilipolleta así a ver son gilipollas es lo que es los que hacen así me parecen gilipollas a mi cuando me hacen eso y ganando me digo gracias no me lo dice durante la partida no me lo dice porque si pierde me jode no me lo dice durante la partida y me lo dice ahora a mi esa gente me dice oh gracias este es chaval de invierno gilipollas te han quitado los comentarios aquí en el google que es un porco yo me voy a decir un hater vale hay gente que dice que cuando pierde o bueno o cuando se la ven fan en youtube es como oh mira oh se ha enfadado mira se ha enfadado y no podéis ver los valores de mi ser y no podéis ver nada sin mi serio ni nada y con eso creen por culo tatua y además me han educado ya pero yo ya vengo así de serie vale a mi un ragueo y esto no es un ragueo a mi no me habéis visto cabrear si me veis cabreado soy peor gal no soy peor no coloca un secreto del tomazo del tomazo en el campo de batalla aleatorio eso llevo un secreto que ni iba a poner ninguno pero dije para meter algo aleatorio es que hay cosas que me guste vale ya está pero eso bien jugado bien jugado bien jugado no ehm polifestión oficial de invierno meta al mar por culo suma al mar ya está ya me queda a gusto esta persona pillaba por la caída de verdad no pero anda la gente estará flipando no estamos viendo si Gerset ni me dice a mi que insultara a un rival que no sé cómo se llama se llama upensu vete a tomar ya está termino con la partida anterior solo que me tiene más aguas pues sí préstame a jugar con fuego y mira la verdad prefiero robar el secreto ya y aquí sacar esto no sé si es un mazo que puede ser un mazo de de murlocs si es un mazo de murlocs haber jugado en este mismo que es turno 3 la poción de polimorfia podría ser muy buena o no claro tiene pinta de ser mira le copio mira más chavo de para me parece perfecto turno 4 puede tener cosas buenas o espero a turnos más altos turno de ragnaros de tirion creo que este bien será un turno de tirion y aquí juego esto no igual fue demasiado conservador cosa que si se mueve no debería debería ir a cabeza pero bueno y quiero reservar esto para un turno como de tirion o de espaldero o para ragnaros ragnaros señores de la luz de las caritas tengo 5 de daño a vale pues no es un mazo de eso pues puedo ir más tranquilo esto no es mola eh de hecho de hecho vamos a hacer esto aquí ahí lo cogemos un lobo guapo si vamos a sacar la si voy a sacar la poción no no el libro es mejor que la p listo este fue un poco de miedo ahora tenemos el invocado de hipnoto mira no esta manzana vale 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 ah no que no se lo copio hasta pensado que era un reflejo brillante pero que bueno eso fue una carta para deshacerme esa 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 es una tocapegotas muy tocapegotas pero bueno pero bueno aleatorio eh esto esto tiene que ser cada vez que ataca cambiando una carta aleatoria de tu madre a tu madre como de casa de tu ponente me parece perfecto ojalá vaya a cabeza al 3-8 vete al 3-8 vete al 3-8 joder es que gastré un fogonazo ahí si hombre podria matarlo eh sin gastar fogonazo y lo pongo una carta de su clase de lo voy a hacer así de lo voy a hacer así no de un period una puta niña una 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 nueva tengo lo que necesitar mmm bola de fuego pero tengo que robar un puto ojo por ojo puto ojo por ojo no no puede ser algo así ¿entendé? un puto ojo por ojo ojo eh nunca mejor dicho Y aquí medif. Tengo hasta un fogonazo. Ah, es que es fogonazo. Aquí es para fogonazo. No me gusta la jugada. Tengo la posibilidad de poder destacar el tío. Es que tengo el tramo. Es que medif. Yo quería disfrutar, pero... Tendré que hacerlo así. Eso para acojonar, ¿no? No. Yo quería gastar medif. Ten fe en la lluvia. No. Ahí va. Voy a sacar el minario xanon. La suerte dictamina. La victoria. No te quedas en la... Yo soy educado. Gano, ya está. Dejad a otra persona vivir. Es que la gente que hace eso... Pero es que se esforz putos amargaos. Si habrá aquí alguien que haga bien. Mira, imbécil, gilipo. Muy bien, ok. Ya está. Qué natural soy, eh. Bueno. Imagínate que en verdad soy un cachopan y nunca el diablo gilipo ya soy un normal imbécil. Es un normal no tratado de no decirle nada. No es algo que trate de decir, gilipo ya sí que lo uso. Imbécil también. Tonto eres, eso también. Bueno, que son un poco capacitistas, ¿no? Estos y esos. Por eso trato de relajarme, ¿no? Jaina contra Jaina. Jaina contra Jaina. Jaina contra Jaina. Es que aquí voy a perder. Debería perderla. Que en verdad... Oye, para ser un mazo de mierda... Algo mal, eh. Puna de mierda. A ver, las cartas... Hay cartas que no son malas, lo que pasa es que... Es un mazo así hecho en torno aleatorio, ¿sabes? Y es un límite. Es un límite. Es para divertirse, ¿no? Es para hacer el tonto. Y ya está. Como estoy haciéndolo yo ahora. Solo que me da por hacerlo con rango. Mírame, dice. Salen todas las partidas, eh. El puto goblin no sale. Toma. Esto... Es muy bueno. Y te voy a descargar Scarch o algo. Ojela. Pero es que no tengo nada. Ah, tócate la rama. Ya si me cremí. Me gusta este pero... El libro es mejor que la peli. Voy a congelarlo, pero no lo voy a hacer. Ah, es que no sé congelar ahí. Casi que prefiero reservarlo para Despierta Llamas. Turno 3, Despierta Llamas. ¿Qué tal? Al... Al... Dos, tres. Ahí, perfecto. Puedo sacar Despierta Llamas y... Y matárselo. Hácilmente. Proba cabeza. Porque sí, hombre. Porque fue yo que tenía la junta. Listo. Bueno. De cuatro tiros te saca cabeza. A ver, es normal. Oye, es que he abierto toda la cabeza. Tampoco me extrañé a mí. No sé, a primera. Que se va. El puto... Puede haber sacado este al atacar con esa íd. Lo pensé. Pero me gusta tener el reflejo de viento y por qué. Ah, me prefiero para ciclar más, porque no tiene robo, porque no tengo cosas así aleatorias para robar, de hecho. Nada, mejor dicho. Y por eso lo hago así. Mira, no está malo. Joder, qué suerte, tíos. A ver, bueno, mate lo que mate va a ser bueno. Mira, está ahí, preciosa. No ha estado malo, antes de bombas. Este es birro antes de yo cuando empecé el juego. Bueno, empecé antes de Gommies contra gnomos, pero no jugaba. No hice la primera presión de las ramas cuando salió Kuei porque la regalaron y no volví a jugar hasta muchísimos meses después. Que fue cuando sacaron Gommies contra gnomos. Ya sabéis veréis, ¿eh? Y aquí... Joder, aquí cuidadora puede salir un eremitacho. Yo qué sé. Oveja. Ah, no. ¿Cuántos chocos nos da? Y... ¿Qué pasa si vas a hacer esto? Creo que... Sinceramente... No está mal, está mal. No me gusta. Mira. Al final sí que me dieron algo de congelar. Sería gracioso sacarlo, la verdad. Por un 5-5. Mira usted. No me voy a quejar. Voy a congelárselo todo. Y hacer cosas muy mal. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto con cuidado. Vamos a limpiarlo en toda la mesa, ¿eh? No es mejor... No es mejor que la venida. Y... No es mejor que la venida. Es cuando tiene técnico y control dental y me plase. Entonces es cuando cojo al alcalde... Oveja, ¿eh? Ah, no. Bien, que gustaría sacar algún primero de esbirros. Entonces... Igual saco al alcalde igual. Ataco cabeza con todo y saco al alcalde. Puede ser una de las mayores que he pedido es que haya hecho un error. Perdón, no puedo evitar la risa de sacar esa puta mía. 9, 9, 9, 5, 4. Es que mira, saca mi Jogsaron, pude. Es que esto... A mi es mi Jogsaron. Yo soy Yen y me salieron mis putos muertos. Es que es gracioso porque ataca y no sabe dónde. Mira, mira, se lo quiere cargar. Y va ahí, tócate los cojones de todos los sitios para donde tiene que ir. Que algo mejor, eh. Quería cargarse al puto alcalde. Es que, no, una curiosidad. Si dices bien jugado con el alcalde, también es aleatorio lo que dice, ¿sabes? Tú dices hola y también cambiala. Vamos a ver. Le vamos a dejar aquí el mazo troll. El Random Mates New Meta. Vale, es el New Meta. Lo dejo para que si lo queréis copiar para trolear, digo no, para subir a leyenda. Aquí lo dejo el mazo. Dos libros barbucientes. Dos misiles arcanos. Dos científicos locos. Dos managalistas de llamas. Dos apurriantes. Dos despiertallamas. Dos nanetitos. Dos agrotosco. Que no hemos tenido la fortuna de viajes, pero... Lo bueno de este mazo es que siempre tiene la tensión, ¿no? A ver qué pasa. Ese es siempre el... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ataca donde quiero. Siempre es... La suerte. Que va de suerte y también, ¿no? Ah. Esto si eres una persona con mucha suerte. Pues si eres una leyenda... Con 100% en Windrace y tienes buena suerte, pues no lo uses. Mística de Kezan. Roba un secreto aleatorio, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno... Es aleatorio y está bien. Esto también es pero aleatorio. Esto no es aleatorio. Y se puede poner otra cosa aleatoria, efectivamente. Pero bueno, como tú no eliges lo que va a elegir el rival, pues... Lo pones, ¿no? Aunque quita la aleatoriedad bastante. ¿Y por qué iba a dar sentido al robo? Lo acabo de preguntar yo ahora. Quizás quitar una mística y poner otro de esos. Quizás quitar uno por ahí poner otro secreto, ¿no? Puede ser. Debería ser así en verdad. No sé por qué quizás ser más aleatorio. Eh... Campo de Nassosara, Diego. ¿Por qué tengo metidos aleatorios? Sí, pues también los hechitos aleatorios. Que si no tienes mago de Campo de Nassosara, detienes un sirviente de Dioxalón, que también no saca al azar. Eh... Un curador de Terio. Descubre el hechizo, ¿no? Bueno, es más, uno sale aleatorio. Lanzamos más. Mata un espiro aleatorio. Pero si no tienes Campo de Nassosara, un segundo lanzamos más. Luego de mis notos invoca el espiro aleatorio. T-5. Meryl. Te da un arma que te da cosas aleatorias. Este... Todos los residuos se dicen al azar. Y Dioxalón. Que lanza hechizos aleatorios. Y aleatoriamente el lugar tan bonito. Así que nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... Nada. Podéis suscribiros. Si queréis. También tengo enlace abajo a Twitch. Que a veces hago... Algún directo de Path of the Exide. Toast by Ranun. Aunque nada. Precisamente. Aquí es donde los viernes y los sábados hago streaming. A 480p. No esperéis así. Porque tengo una conexión... Eh... Super mierda. Vale. Ya no sé que consiga vivir en otro sitio. Donde... Llega un internet mejor. Pues no puedo hacer nada. Porque todo lo más es uno de los días que hay aquí. Así que nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... No le... No voy a decir que os deis me guste. Y os suscribís. Pero antes lo dije. No sé por qué. Se me van a oír. Chao. No. Son las cuatro cincuenta y siete. Así que nada. Me despido. Así que nada. Me despido. Si no suyo. Dios. Suyo. ¿No suyo? No. Lo sé por qué. ¿Qué es?